Figueroa la invito a Brasil, específicamente a Río de Janeiro, a de alguna manera vivir la previa de la Copa Libertadores. Nos vamos directo a la playa de Copacabana porque allí se encontraba Pablo Domínguez, este hincha chaqueño que ha viajado a Brasil para vivir la final de la Copa Libertadores. Pudimos hablar con él y esto nos comentaba sobre esta experiencia. Salimos el día martes a la mañana de Resistencia en auto con siete amigos y desde Foz nos manejamos en un vuelo que hizo una escala en San Pablo y llegamos el día miércoles a las 7, 8 de la noche, justo a la hora que llegaba el equipo de Boca. No los pudimos ver porque salieron, los sacaron por la pista directamente y a partir de ahí estamos parando nosotros en Ipanema y un poco bastante de gente de Boca allá, no tanto como al principio de la semana, pero ahora Copacabana, por ejemplo, es directamente Mar del Plata, parece, en este momento. Se esperaba a esta cantidad de gente, no entendía la magnitud porque nunca vi una movida tan grande. Somos la movida popular más grande del mundo, así que era esperarse, pero nunca he visto algo así. Se vio un clima de fiesta a partir de ahora que ya empiezan a haber menos incertidumbre respecto a entradas, respecto a cantidad de gente. Se vio un poco de tensión, pero mucha alegría, muchas ganas, muchas expectativas favorables a favor de Boca, pero ya sintiéndonos un poco mucho más locales que hace un par de días. La verdad, Boca trajo gente de todo el país y no hay tanto riesgo como lo que estaban sembrando desde el lado brasilero hace un par de días. No se siente o no se percibe lo que se escuchaba del otro lado antes de llegar acá. Hemos visto operativos de seguridad, más que nada son muy preventivos, es decir, que la gente no vaya a tal lado, que no se dirija hacia determinados lugares, que traten de estar todos juntos, es lo que ellos priorizan, porque la verdad, uno al ser visitante de todas maneras, no sabe dónde entra, mucha gente viene porque viene a Río Caneiro, hablo como por mi propia cuenta también, respetar un poco lo que ellos tratan de decirnos, de indicarnos y demás, no ir a lugares que son un poco calientes para la zona, hay muchos ladrones dando vueltas por la ciudad, sabiendo que va a haber una llegada masiva de argentinos, tratar un poco de cuidar eso. Primero más que nada porque, bueno, la Copa, la final se va a ingresar, la gente que tiene entradas ingresa con un QR en un teléfono, los teléfonos son lo primero que buscan la gente que trata de robar, digamos. Una de entradas, justamente, la mayoría de gente está con entradas, están tratando de conseguir allá. Y en promedio tenemos, si sacamos el promedio, hay 20.000 entradas disponibles, se esperan 150.000 personas, acá se ve mucha gente, la verdad que hay, se supone que hay una entrada cada 5 personas, 5 argentinos, de los que preguntamos la mayoría tiene, pero no se sabe, o sea, uno no sabe qué tan cierto es, todos te dicen sí para no decir nada, o algunos dicen no, no tenemos y sí la tienen. Por las dudas todos tratan de cuidar, hasta el día del partido tratan de cuidar sus pertenencias por el hecho de que con esas pertenencias, tanto DNI como celular, se ingresa. La gran mayoría, la gran mayoría que es popular, ingresa con esa metodología de la cancha. Pablo, vos, de manera personal, sos hincha desde que naciste, vienes de familia, ¿qué te llevó a ir a Río a ver esta final? Soy hincha desde que tengo razón de uso de memoria, y la verdad que no me lo permití en el 2018 porque no tenía posibilidad de ir a Madrid, justamente, pero es la primera vez que tengo la posibilidad de ir a una final de Libertadores, con la expectativa que hay, con lo que representa para Boca justo esta final, y la verdad, con toda la expectativa del mundo, la verdad, ya son las vacaciones, son mis vacaciones, se gastó bastante, y bueno, hay que primero disfrutar, sufrí hasta el 4 y después me quedo unos días más con los amigos que vinimos de Chaco, así que estamos, hasta el momento, una mezcla de sensaciones. Dependiendo del partido, esto va a ser bueno o malo. Mucha gente vino en bicicleta, mucha gente vino en colectivos sin entrada, o sea, hay gente de todo el país, literalmente, nos hemos encontrado con gente desde Ushuaia hasta Jujuy, literalmente, cada uno con sus historias de cómo llegaron, y es una vez más, hay que alentar, sufrir, como siempre, Boca sufre, pero con expectativas de generar y de traer lo que tanto ansiamos hace muchísimo tiempo. Y nada, eso, la gente está con mucha expectativa, mucha esperanza, mucha ilusión, es lo único que tenemos de ilusión. Confianza en los jugadores, cuerpo técnico, siempre.